Vaya, vaya, rápido, rápido. ¿Y a dónde vamos a ir de vacaciones? Y si nos vamos a ver las cascadas, dicen que están de miedo. O vamos a las aguas termales. Nombraron a Arroba tan como la tercera miogorila turística del mundo. ¡Vévole! ¿Creíste que te iba a dejar venir solo? Somos una experiencia sin límites. Honduras, venís o venís.